Hola, me llamo Giuseppe Caputo y envío un saludo desde mi lugar en Bogotá, Colombia. Voy a leer una estampa que se llama El escudo y el espejo y dice así. En el vidrio que me separa del cielo, a veces lo llamo ventana, ha estado desde hace tiempo la foto de mi madre. Desde mi cama la estoy viendo, borrosa, rodeada del mundo negro, mientras pienso en el sueño que acabo de tener. Amanecía como ahora. Mi madre y yo andábamos por una calle oscura. Entre el polvo, en la mitad del camino, aparecía nuestra cama. Es esta misma cama en la que ahora duermo solo. Al acercarnos, sin embargo, mi madre se lamentaba. Esa cama no es, gritaba, y seguía caminando. Al igual que la ruta, su cara estaba polvorienta. Estoy perdida, quiero descansar. Yo le seguía el paso, confundido, y nuestra cama quedaba atrás. Entonces un viento fuerte, la cola de un huracán, empezaba a lanzarnos piedras. Piedras y peñones, mientras el sol salía entero. Cuidado, la advertía yo en cuclillas, cubriéndome la cabeza con las manos. Pero para cuidarse ella, mi madre empezaba a correr. Corría y corría y se alejaba de mí. Las piedras nos rozaban. Yo la llamaba, mami, ¿para dónde vas? Desde muy lejos, ella me llamaba también. Rápido, ven, corre. Había abierto los brazos para mí. ¿Qué haces allá? En el sueño pensaba, mi madre ha encontrado un escondite. Por fin un techo que nos va a proteger. Aliviado, corría hacia ella. Y el viento, furioso con ambos, nos seguía lanzando piedras. Una y otra se estrellarían contra mi cara. Corre, seguía mi madre, y yo corría. Ven rápido. En cuanto llegaba a su lugar, ella se escondía detrás de mí. ¿Qué hacemos? Le preguntaba yo. ¿Para dónde vamos? Mi madre decía, no sé, protegida por mi cuerpo. No sé, quédate aquí, no te muevas. Desperté hace poco, justo cuando una piedra iba a darme. Y en el sueño alcanzaba a pensar, a mi madre no le caerá. Entre el ataque y ella, estoy yo. Durante un tiempo, y así como en el sueño, yo fui el escudo de mi madre. Una vez me pidió, señalando una puerta. El recuerdo es muy viejo. Estábamos caminando por el centro de la ciudad. Entra y dile al Señor que no voy a poder pagarle. Te espero en la esquina. Entonces abrí la puerta y le dije al Señor que dice mi mamá que no va a poder pagarle. Me insultó, me dijo sin vergüenza, nos dijo descarados. Y después, con más rabia, de tal palo, tal astilla. Yo me quedé quieto, esperando a que gritara lo que quería. No vuelvo a prestarle plata, dígale eso, que no vuelva a pedirme plata. Nos insultó más tiempo. Después me dijo váyase. Y nombrando a mi madre agregó, dígale que al menos dé la cara. La busqué en la esquina. ¿Cómo estuvo? Me preguntó. Se puso bravo. Quise decirle no, ni tanto. Pero le dije sí, muchísimo. Quería un beso suyo. Mi madre me dio el beso. Yo me la conocía. Si en los recados me trataban mal, ella me hacía cariños. Seguimos caminando hasta otra puerta. Pregúntale a la doña si nos puede prestar plata. Dile que le agradecemos cualquier billete o cualquier moneda. Te espero en la esquina. Otra vez abrí una puerta. Y otra vez hablé por ella. Buenos días, doña. Pregunta a mi mamá si nos puede prestar plata. Le agradecemos cualquier billete o cualquier moneda. La señora me insultó. Qué horror, qué pesar lo que tu madre te enseña. No vayas a volverte así. Después de un ruido de insultos le pregunté. ¿Así como, doña? Me dijo, así como ella. Entonces fui por mi madre a la esquina. ¿Cómo te fue? Me preguntó. Le dije mal. No quiso prestarnos plata. Preocupada me dio un beso. Caminamos otro poco. Tengo que trabajar, dijo. Y pidió paciencia a Dios. Mucha paciencia. Siempre lo mismo, se quejó. Siempre lo mismo. En la esquina siguiente. Y como si Dios la hubiera oído. Apareció una puerta con un cartel. Se busca personal. Ponían letras amarillas. Mi madre dijo. Aquí fue. Espérame afuera. Pero antes de entrar me preguntó. ¿Estoy bien? ¿Me veo bien? Le dije sí. Entonces mi madre se agachó. Su rostro y el mío en la misma línea. Y volvió a preguntarme. ¿En serio? ¿Me veo bien? Dime la verdad. ¿Cómo estoy? Durante un tiempo fui el escudo de mi madre. Y también fui su espejo. Yo le dije. Te ves muy bien. Te espero aquí afuera. Mi madre entró al lugar. Allá estuvo un rato largo. Cuando salió, yo estaba sentado en un bordillo. De frente a la puerta. Lanzó un suspiro. Y dijo. Nada. Le dio un beso. Si en la vida le iba mal. Yo le hacía cariños. Estoy muy cansada. Eso es. Se me ve el cansancio en los ojos. En la espalda. Se me está encorvando la espalda. Volví a decirle. Te ves muy bien. Yo no te noto cansada. Mi madre no me escuchó. Así es muy difícil encontrar trabajo. Ya estoy vieja. Estoy quemada. Buscamos el camino a casa. En alguna esquina, al vernos juntos, una mujer nos sonrió. De tal palo, tal astilla nos dijo. No pueden negar que son hijo y madre.